Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la busco por aquí, la busco por allá Yo la busco, yo la busco y no la encuentro Yo quiero que se en ese momento Que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Que es la llana que quiero yo Que yo le pueda decir que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Que es la llana que quiero yo ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! Para todo el país y para el mundo Desde el corriente capital suena La banda de Marcelo Correo ¡Acento! ¡Eh! Para Sol, Altamirano y toda su familia Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la busco por aquí, la busco por allá Yo la busco, yo la busco y no la encuentro Yo quiero que se en ese momento Que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y ahora qué hago yo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Te arrepiento de querer y de veras Tú tan loca dueña de mí Y ahora qué hago yo para que me quieras Si no tienes un lugar para mí Si sintieras como yo, si supieras Duele que más muere sin ti Si te quiero para mí nada más Mi amor es tonto por ti Pero yo estoy cansado y yo tan loca dueña de aquí Tonta, necia, dueña de mí He llorado demasiado por ti Y es que tú no me quieres, no te interesas de mí Duele que más muere sin ti Mi amor Mi amor desesperado Cuatro palabras A ti te bastaron para matar, matar, matar Me ha quemado ropa Cuatro palabras como pilosas navajas Y con no más, no más, no más, no más tu boca Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente A ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Hey Formosa Santa Fe, Chaco y Corrientes Somos Acento Sigue Compárame amor Te vas a convencer Que esta es tu banda Marzullo Toledo Acento Baila, baila Arturito Morales Amorizandro, Amorizandro Amorizandro Vamos, Garcito Manuel Ya acordaste Para que borren las vidas que dejé yo en ti Amorizandro Para que borren el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará Te juro, nadie podrá Borrar de tu vida Borrar de tu mente Mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá Amarte en la vida, paloma perdida que solita está ¿Cómo dice? Convéncete Que aunque tengas que hereder serán solo amantes y nada te amo Compárame A ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Eso Compárame Cuando estés en sus brazos a ver si se siente el mismo calor Convéncete Que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Pues nosotros somos y hacemos un solo corazón El corazón que no tiembla El corazón que ¡Ay! ¡Late, late, late! ¡Acento! ¡Para vos, Néstor, que querías! Siempre apareces sola mientras yo estoy deseándote ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento celos y tu rabia cuando no estás a mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es que te quiero ver, te quiero ver si eres parte de mi ser? Aunque me llevo en mí, me llevo en mí y me es difícil comprender Es que te quiero ver, 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 si eres parte de mi ser? Te llevo en mí, te llevo en mí, te llevo en mí, te llevo en mí y me es difícil comprender Seguimos bailando, vamos ¡Sí, sí, 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 sí! A toda la gente de San Luis Con cariño Vicky Delfín ¡Bien! Me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito Seguramente quiere conquistar A todo aquel que muestra su camino Seguidamente le invito a bailar Y comentaba con varios amigos Esa morena la vi conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo Esa morena la quiero yo Yo también Seguramente la quieres tú ¡Sí! Es una canta maturación Es un derroche de juventud ¡Dice! Es hermosa Es bonita Esa negra preciosa Me fascina Esa negra preciosa Esa negra preciosa Una vez Esa morena la quiero yo Linda para bailar Linda para gozar Linda para A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar ¡Gracias!